Durante numerosos viajes oficiales de su ministerio, Ábalos decidió incluir en su equipo a una mujer llamada Jésica, lo que generó controversia y fuertes críticas por parte de la oposición. Los opositores cuestionaron la decisión de llevar a Jésica y señalaron posibles conflictos de interés en su participación. A pesar de las críticas, el ministro defendió su elección argumentando que Jésica era una profesional altamente capacitada y que su presencia tenía un propósito laboral concreto. A pesar de las críticas recibidas, Ábalos se mantuvo firme en su postura y continuó llevando a Jésica en futuras giras internacionales. ¡Gracias!